Hola que tal a todos cracks, en este vídeo vamos a hablar sobre las nuevas filtraciones que han salido de Skiwi the Toilet 74 de una cosa que ha hecho Dafukbun en el episodio 51 de Skiwi the Toilet la cual demuestra lo que veremos en el próximo capítulo, en el 74 y también vamos a hablar de los spoilers de un nuevo titán, el regreso del cameraman Sim y el cameraman con destapacaños así es, como estáis escuchando, en el vídeo de ayer os enseñé un spoiler y una filtración del regreso del cameraman Sim dicha por Dafukbun oficial y hoy se ha revelado que también estará regresando el cameraman con destapacaños así que muy atentos y quedaros hasta el final del vídeo porque os voy a mostrar todo esto y más pero antes de nada recordar suscribiros a mi canal con la campanita activada y darle like al vídeo para no perderos ningún vídeo de Skiwi the Toilet y ninguna filtración y spoilers oficiales y también si queréis comentar vuestras teorías de lo que pensáis que va a pasar en el episodio 74 de Skiwi the Toilet pues dejarlo en comentarios porque estaré leyendo todos y dando corazón y por cierto les recuerdo que a lo largo de este vídeo voy a decir una palabra secreta y todo el mundo que ponga esta palabra secreta en los comentarios se estará llevando un corazón ahora sí, dicho esto vamos con todo lo que os tengo que mostrar y bueno como ya les mostré en el vídeo de ayer Dafukbun hizo una entrevista con el youtuber Elite Cameraman y en esta entrevista vimos que Dafukbun le decía a Elite Cameraman literalmente que en el episodio 74 al principio del capítulo veríamos el regreso del cameraman Sim y esto obviamente nos ha vuelto a todos locos, todos estamos emocionados con su regreso ya que pues obviamente esto es oficial Dafukbun le ha dicho a Elite Cameraman respondiéndole a una pregunta que el cameraman Sim va a estar regresando al principio del episodio 74 ahora bien aquí podemos deducir que puede regresar como recuerdo puede regresar como sueño o puede regresar de regreso como sería pues reparado y mejorado como todo el mundo piensa aunque también podría regresar de una forma un tanto distinta la cual nadie se espera y ahora lo vais a entender y es que resulta que Dafukbun ha confirmado que muy pronto estará regresando un nuevo personaje un personaje que todo el mundo está esperando esto lo dijo hace un par de meses y es posible que se trate del cameraman Sim esto ya os lo dije en vídeos anteriores para los suscriptores más fieles ya lo sabréis que os lo filtré hace mucho tiempo y finalmente se ha hecho realidad como estáis viendo, la que la ha confirmado Dafukbun pero también ha dicho que muy pronto llegaría un nuevo titán un titán el cual sería de una nueva facción quizá o un nuevo titán el cual habrían creado desde cero los cameraman o los speakerman o los televisores entonces, esto quiere decir que veremos a un nuevo titán muy pronto quizá en el episodio 74 o quizá en un futuro la cuestión es que ya Dafukbun lo ha confirmado y entonces, ¿qué podría ser este nuevo titán? pues bueno, hay dos teorías bastante locas la verdad pero hay dos teorías de quienes podrían ser este nuevo titán la primera teoría es que el titán como bien dijo Dafukbun podría ser de una nueva facción y la única facción nueva que ha llegado ahora es la facción de los humanos ya que en teoría no sabemos si van a seguir mucho tiempo apareciendo en Skibid y Toilet ya que pues la verdad solamente han aparecido al final del episodio 73 pero en la entrevista que hizo con Elite Cameraman respondió Dafukbun que los humanos tendrían una jugada muy importante en los próximos capítulos y que tendrían mucha importancia en la historia así que es posible y podemos entender que los humanos a partir de ahora van a ser nuevos compañeros y nuevos aliados y podría tratarse de una nueva facción así que podríamos ver a un nuevo titán pero esta vez sería el titán humano por así llamarlo, por ponerle un nombre podría llamarse titán humano o titán creado por los humanos y sería pues cualquier cosa que os podáis imaginar esta es la primera teoría la segunda es que se ha estado hablando mucho estos últimos días después de que se haya confirmado el regreso del Cameraman Simp se ha estado hablando de que el Cameraman Simp podría regresar como titán si, como estáis escuchando parece una locura y la verdad si lo piensas bien puede ser realmente una locura pero mucha gente está empezando a hablar de que el Cameraman Simp podría regresar como titán ya que pues algunos piensan que podría regresar como personaje del bando de los Skibid y Toilets ya que podría tener ganas de venganza ya que le dejamos tirado otros piensan que podría regresar mejorado y que simplemente sería el Cameraman Simp un personaje renovado un personaje más valiente ahora y que pues pelearía y que sería de gran ayuda y otros piensan que podría regresar como titán la verdad es que como recordáis solamente le faltaba medio cuerpo así que obviamente podemos repararle al igual que le pasó al Cameraman con destapacaños o podrían transformarle en un nuevo titán de alguna forma añadiendole nuevas partes al cuerpo no sé qué pensáis de esto dejádmelo en comentarios pero está confirmado que el Cameraman Simp estará regresando al principio del episodio 74 y luego está el regreso del Cameraman con destapacaños el cual pues ya sabemos que de momento no tiene pinta de que regrese vivo así que es posible que regrese en forma de recuerdo o en forma de flashback ya que pues obviamente ya vimos cómo fue su final hace unos cuantos episodios y ojo porque ahora vamos con una de las cosas que Dafukbun acaba de publicar hace unas horas y que nos confirma lo que pasará en el episodio 74 de Skibe the Toilet pero antes os digo que la palabra secreta del vídeo es el regreso del Cameraman Simp todo el mundo que ponga esta frase en los comentarios se estará llevando un corazón y bueno como decía Dafukbun acaba de poner algo acaba de cambiar una cosa en su canal la cual nos confirma lo que pasará en el episodio 74 y es que si nos vamos al episodio 51 de Skibe the Toilet si así es hace 9 meses de este capítulo pero si nos vamos a este episodio podemos ver que ha cambiado la descripción de este vídeo y si ahora mismo estaréis diciendo bueno esto yo no lo sabía porque no lo he leído ni estoy pendiente de esto pues tranquilos que yo ya estoy aquí para confirmaroslo la descripción del episodio 51 ha cambiado Dafukbun ha puesto otras cosas y podemos ver que la ha cambiado y ha puesto que el Titan Camera está peleando contra un Astro Toilet gigante una tropa de Astro Toilet gigante y diréis bueno esto no lo entiendo muy bien explícamelo por favor pues te lo explico básicamente lo que pone aquí es que el Titan Camera ha peleado en este episodio con una tropa gigante de Astro Toilet y esto lo que tiene de gracioso por así decirlo es que en este episodio todavía no existían los Astro Toilets el primer Astro Toilet apareció en el episodio 59 si no recuerdo mal que fue cuando vimos la traición de los Astro Toilets a Jimen Toilet y que tuvo que salvarle el científico Skibidi es por eso que esta descripción es bastante sorprendente ya que podemos leer literalmente que el Titan Camera ha peleado contra una tropa gigante de Astro Toilet algunas personas están empezando a decir que es posible que esta descripción la haya puesto ahora porque en el próximo capítulo en el 74 veríamos al Titan Camera pelear contra una tropa gigante de Astro Toilet ya que ahora son más importantes en la historia y es posible que sea el final del Titan Camera ya que recordar que está gravemente dañado al igual que el Titan Speaker y es posible que de camino a su base ya que se estaban yendo a la base los dos Titanes gravemente heridos es posible que en el camino se encuentren con algún Astro Toilet y sea su final la verdad es que este cambio en la descripción del episodio 51 nos ha pillado desprevenidos y por sorpresa a todos ya que nadie se esperaba esto pero si este cambio es real déjame en los comentarios que creéis que puede beberse este cambio en la descripción ya que se puede referir con que el Titan Camera va a pelear contra un Astro Toilet gigante chicos espero que os haya gustado el vídeo reventar el botón de like y muy importante no olvidéis suscribiros a mi canal con la campanita activada para no perderos ningún vídeo chicos me despido un saludo adiós ¡Gracias!